Hola, bienvenidos al curso de OSINT, investigación en fuentes abiertas de OpenWebinars. Soy Francisco Carcaño, profesor del curso. Bueno, en este vídeo introductorio voy a comentar un poco cuál es mi formación y mi experiencia. Soy máster en informática forense y delitos informáticos. Actualmente estoy cursando un máster en ciberseguridad, porque en este sector constantemente tienes que estar formándote y reciclándote. Soy graduado en Criminología y Seguridad por la Universidad de Cádiz y bueno, además también soy experto en derecho informático, ciberseguridad, hacking ético, análisis forense y demás. Y bueno, también soy certificado en como investigador de ciberinteligencia por McAfee Institute. En cuanto a mi experiencia, pues soy perito judicial informático forense. He sido manager de proyectos y analista de ciberinteligencia y forense digital en el cibersop de una compañía multinacional y actualmente soy el responsable de ciberinteligencia de una consultora de seguridad y defensa. Y bueno, aquí os dejo mi email de contacto y mi perfil personal profesional de Linkedin por si queréis contactarme. Bueno, os cuento un poco cuál es el objetivo y la finalidad del curso. Va a ser aprender cuáles son las diferentes técnicas, los recursos, las herramientas que se emplean en entornos corporativos a la hora de realizar ciberinvestigaciones y la identificación de la realización de perfiles digitales. ¿Competencias que vais a adquirir al realizar el curso? Bueno, vamos a hablar de los conceptos de inteligencia, ciberinteligencia, ciclo de inteligencia, las disciplinas HOSIN, SOGMIN y muchos más. Vamos a saber aplicar el concepto o la metodología de ciclo de inteligencia con los inconvenientes que conlleva también esta metodología. Vais a saber utilizar los principales DOORs tanto en buscadores generalistas como en metabuscadores como en buscadores tecnológicos. Vamos a ser capaz de tanto extraer, interpretar, incluso editar y eliminar metadatos de cualquier tipo de fichero. Vamos a aprender a utilizar las principales herramientas que se emplean en entornos corporativos a la hora de realizar ciberinvestigaciones. Vamos a utilizar una máquina virtual preconfigurada para también realizar todas estas, emplear todas estas herramientas desde ella. Y bueno, al finalizar el curso vamos a ser capaz de realizar ciberinvestigaciones y además realizarlas desde un, habiendo creado una identidad anónima digital y además configurando nuestra privacidad enmascarando nuestra ubicación, nuestra IP a través de proxy o a través de RedStore o a través de VPN. En cuanto a conocimientos previos o requisitos para realizar el curso, no son necesarios conocimientos de programación a nivel avanzado, pero sí es conveniente estar familiarizado con el entorno de las TICs y con el entorno GNU-Linux porque vamos a utilizar, como he dicho, una máquina virtual preconfigurada en Ubuntu. Así que bueno, es bueno que conozcáis los principales comandos tanto de Linux como de administración, comandos básicos y demás. Si tenéis los conocimientos, adelante. Y si no, desde OpenWebinar también tenéis varios cursos sobre sobre Linux, sobre comandos básicos de Linux, así como también manuales y tips sobre los comandos más utilizados. Y bueno, en cuanto a las prestaciones del equipo, independencia del sistema operativo, da igual el sistema operativo que tengáis, Windows, Mac, etcétera, porque bueno, vamos a utilizar una máquina virtual preconfigurada y desde aquí vamos a realizar o vamos a utilizar las principales herramientas. Memoria RAM, con que tengáis por encima de 4 GB de RAM suficiente, le daremos la mitad a la máquina virtual y con eso va a funcionar correctamente. Y bueno, vamos a utilizar un VirtualBox. En este caso, también se podría utilizar VMware, pero vamos a utilizar VirtualBox. Y bueno, hasta aquí la introducción. Si queréis comenzar el curso de OSINT, hacer clic en este enlace.